Había una partida presupuestaria con 600 millones de lempiras y eso pues la población lo escucha positivamente y como la presidenta lo mencionó ayer yo creo que viene a ser una disposición temporal positiva para la economía y para el bolsillo del consumidor final esto no es sostenible ningún congelamiento, ningún subsidio es sostenible en el tiempo, lo sabemos porque los precios son internacionales no los ponemos aquí en Honduras, pero yo creo que si viene a aliviar a la parte del bolsillo del consumidor y de la economía del país Ahora, usted dice que no es sostenible ¿Por cuánto tiempo debería mantenerse y cómo se ve la tendencia en el mercado internacional? Se mencionó que iba a ser el resto de agosto y para septiembre esperamos nosotros, por lo menos en lo particular creemos que el crudo va a detenerse en los valores de los 80, 82 dólares y eso crea alguna estabilidad y creemos pues que este subsidio que nosotros volvemos, siempre lo hemos sostenido los subsidios tienen que ser siempre temporales no de forma permanente, porque si no tendríamos que la misma población estar pagando por eso y descuidar a otras partidas presupuestarias o a otras necesidades que tiene la población creemos que si la medida es correcta si deja, inclusive evita la especulación en la parte del incremento de la canasta básica entonces creemos que sí es importante la decisión pero siempre y cuando sea temporal que sea temporal